EL ESCRITOR ESPAÑOL FRANCISCO DE QUEVEDO DIJO, QUIEN PIERDE LA HONRA POR EL NEGOCIO, PIERDE EL NEGOCIO Y PIERDE LA HONRA. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. MUY CIERTO, Y SE ESTÁ DANDO MUY A MENUDO HOY EN DÍA, DESGRACIADAMENTE, Y VAMOS A VER CÓMO SE REFLEJA EN EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANDES. EL NEGOCIO ESTABA CLARO, AHORA QUE NO VENGA A CERCIA, A LA QUE NO SABÍA. LO HICE PORQUE ME SENTÍ MANIPULADA Y UTILIZADA. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. GUILLERMO, EXPLÍCAME TU DEMANDA CONTRA LORENA Y DIME LO QUE EXIGES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, YO ESTOY AQUÍ DEMANDANDO A LORENA, EX SOCIAMIAL DE NEGOCIO, POR LA CANTIDAD DE 50.000 DÓLARES, PORQUE HIZO DESARREGLO DE CONFIDENCIALIDAD EN UN NEGOCIO QUE NOSOTROS TENÍAMOS, Y YO EXIJO Y ME DIFAMÓ POR LAS REDES SOCIALES. ADICIONAL, ESTOY EXIGIENDO QUE HACA UNA PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES, DONDE SE DISCULPE POR TODO EL DAÑO QUE CAUSÓ A MI NEGOCIO. AHORA ESPLÍCAME CÓMO FUE TODA LA TRANSACCIÓN, DE QUÉ ERA EL NEGOCIO, EN QUÉ FUE LO QUE LAS FALLÓ, ETÉTERA, ETÉTERA. OK, PERFECTO. YO TENGO UNA COMPAÑÍA QUE NOS DEDICAMOS A LA PROMOCÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS POR LAS REDES SOCIALES, YLA SEA FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, SNATCHAT... TODAS LAS PLATAFORMAS DE LAS REDES SOCIALES. TODAS LAS PLATAFORMAS. QUE PASA, YO ESTOY BUSCANDO UNA FORMA DE FUNCIONAR EL NEGOCIO Y LLEVARLO A OTRO NIVEL. ENTONCES PIENSO EN HACER UN REALITY SHOW EN EL NEGOCIO, PORQUE NO SÉ SI UDTE SABES LOS INSTAGRAMER, QUE SON LAS PERSONAS QUE SIGUEN LOS INSTAGRAM, CON UN MILLÓN DE VIEWS QUE UDTE TENGA EN TU PLATAFORMA, TÚ PUEDES LLEGAR A COBRAR 18.000 DÓLARES POR FOTO. O SE QUE ES UN NEGOCIO BUENO, YO QUERO LLEVAR MI NEGOCIO A ESE NIVEL. Y HOY TODO EL MUNDO SE VA A HACER MILLONARIO A TRAVÉS DEL INGENERIO. EXACTO. ENTONCES, YO PIENSO EN ESTAS DOS AMISTADES QUE TENGO, QUE ES LORENA Y ROBERT, EN HACER UN REALITY EN LAS REDES SOCIALES. YO DIGO, PERO YO LOS VÍ A UNIR, CREAMOS CONTENIDOS, A LA MIMMA VEZ PROMOCIONO MIS PRODUCTOS, PROMOCIONO MIS SERVICIO, PERO CREAMOS CONTENIDOS CONTROVERSIAL, PORQUE ESO LO QUE HACE QUE LAS REDES SOCIALES TODO EL MUNDO LE ENCANTE. COSAS INTERESANTES, COSAS DE NEGOCIO, ADEMÁS. TONTA, ESTÚPIDA, LA MANERA QUE LAS HACEN, NO DE LA MANERA QUE LAS HACEN. PERFECTO. ENTONCES, ¿QUÉ OCURRIÓ? ENTONCES, ELLOS EMPIEZAN A TRABAJAR LOS VÍDEOS, EXCELENTE, EL NEGOCIO VA EXCELENTE, LOS VIEWS ESTÁN SUBIENDO, OSE, ESCUENCIALMENTE, PORQUE ES UN NEGOCIO NUEVO, ENTONCES, PERO A PASAR DEL PRIMER MES QUE YO EMPECÉ CON EL NEGOCIO, ELLA SE ENAMORA DE ROBERT. ENTONCES, CUANDO ELLOS SE ENAMORAN, EL NEGOCIO SE VA A OTRO NIVEL, AHÍ EMPIEZAN LOS VIEWS A SUBIER, PORQUE ENTONCES, YA EL CONTENIDO QUE ESTAMOS CREANDO EN VÍDEOS, HAY ALGO SENTIMENTAL, YA LA GENTE LE ESTÁ LLAMANDO LA ATENCIÓN, PORQUE ELLOS ESTÁN COMPARTIENDO VÍDEOS QUE ELLOS TOMAN CENANDO, CENAS ROMÁNTICAS, INCLUSO HASTA LA PRIMERA VEZ QUE ELLOS TUVIERON RELACIONES SESUALES, ELLA EL DÍA SIGUIENTE LO DOCUMENTA EN UN VÍDEO, Y EL VÍDEO TUVO 4 MILLONES DE VIEWS. SE LE FUE EL VÍDEO QUE EXPLOTÓ EL NEGOCIO, DIJE, WOW, AHORA SÍ QUE VAMOS A OTRO NIVEL CON EL NEGOCIO. EL SEXO VENDE. NO, CLARO, LO ÚNICO QUE LE INTERESA ES EL NEGOCIO, DOCTORA, LO ÚNICO QUE LE INTERESA. ANYWAY, LA CUESTIÓN FUE QUE ELLOS TUVIERON UNA BRONCA, UNA MALA PELEA ENTRE ELLOS, Y LORENA DESAPARECE. ¿DÓNDE ESTÁ LORENA? EMAILS, LLAMADAS, MENSAJES DE TEXTO, LORENA SE DESAPARECIÓ POR COMPLETO, NO SABÍAMOS DE LORENA. A TI NO TE IMPORTA DÓNDE ESTÉ YO. ESPERATE UN MOMENTO, CLARO QUE LE VA A IMPORTAR SI TU ERES LA ESTRELLA DE LOS VIDEOS. SEGURO, EL NEGOCIO ESTABA EN TODOS SU APOGEOS. ELA DESAPARECE CUANDO EL NEGOCIO ESTA EN SU... EL CUENTA LO QUE QUIERE CONTAR, DOCTORA. TÚ TE PUES BAJAR LO QUE QUIERE CONTAR TÚ. TODO EL MUNDO TIENE UN CUESTO. QUIETA. ENTONCES, YA QUE EL NEGOCIO IBA EN LA ARRANCADA, SABES QUE EL PRIMER AÑO POR LO MENO EN EL NEGOCIO ES EL AÑO MÁS DIFÍCIL. YA HABÍAMOS PASADO ESA ETAPA Y EL NEGOCIO ESTABA EN EL PIC. EMPIEZA A CAER, LA GENTE ME EMPIEZA A LLAMAR, MIRA, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? NO ESTÁN SUBIENDO CONTENIDO, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? LAS PROMOCIONES, ESTO, LO OTRO. ENTONCES YO DIGO, GUAU, ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO? ME ENVÍA UN AMIGO, ME ENVÍA POR FACEBOOK UN LINK, ME DICE LUIS, TE VOY A ENVIAR UN LINK PORQUE LORENA APARECIÓ HACIENDO UN VIDEO DISFAMÁNDOTE POR TODAS REDES SOCIALES. QUE YO SE LO DÍ A LA PRODUCIÓN UN LINK DE UN VIDEO. VEAMOS, SEÑOR DIRECTOR. AMIGOS, ESTE VIDEO QUE ESTOY HACIENDO ES PARA CONTARLES QUE TODA LA RELACIÓN QUE HAN VISTO DURANTE UN AÑO ES TODO UNA FALSA. A TODAS LAS CHICAS QUERÍA DEJARLE UN MENSAJE, NO VAYAN A CONFIAR NUNCA EN GUILLERMO HERNÁNDEZ, NI COMO HOMBRE DE NEGOCIO, NI TAMPOCO EN LO QUE SE TRATA DE UNA PERSONA PARA SALIR, NI NADA, PUÉ ES UN MENTIROSO, UN EMBUSTERO, UNA MALA PERSONA. VE, MIRA ESO. NO CONFIERE GUILLERMO HERNÁNDEZ, NO HAGAN NEGOCIO CON ÉL, NO HAGAN NADA CON ÉL QUE NO TIENEN NADA DE EMPRESARIO, ES SOLO UN FARSANTE. MIRA ESO, COMO SI YO FUESE... DOCTORA, LA VERDAD, LA VERDAD. COMO SI YO FUESE... COMO SI YO FUESE UNA PERSONA... PARA QUE TE COVOCAS, PARA QUE SEPAN QUIÉN ERA, PARA QUE SEPAN LA PLAZA DEL MOMENTO. YO ESTOY DETRÁS DE ESTO. YO SOY LA CABEZA DEL NEGOCIO, YO SOY EL QUE LE DIO EL CONTENIDO, EL QUE MANEJO TODO, ESTABAN BIEN, PORQUE NO HABÍA NADA MAL EN EL NEGOCIO, TODO ESTABAN CORRIENDO SÚPER. QUE ELLA LE DIO LA BRONCA CON ROBERTS. TODOS ESTABAN GANANDO PLAZA, TODOS ESTABAN BIEN. TODOS ESTABAN GANANDO DINERO, TODO ESTABAN CHÉVERE, LOS NEGOCIO ESTABAN GENERANDO MUCHO DINERO. BUENO, ENTONCES TÚ, POR CAUSA DE ESTE VIDEO, LA DEMANDA POR LA SUMA DE 50 MIL DÓLARES POR LOS DAÑOS Y PREBUICHOS OCASIONADOS. Y TAMBÉN LE EXIJO QUE HAGA UNA DISCULPA PÚBLICA. CLARO, 50 MIL MÁS DISCULPA, DISCULPA PÚBLICA. YA ELLA TENÍA UN ESTATUS EN LAS REDES SOCIALES, YA MUCHOS SEGUIDORES, YA ERA UNA FIGURA PÚBLICA. PERFECTO. YA TE ENTENDÍ. LORENA, ¿CÓMO RESPONDES? MIRE, DOCTORA, YO NO ESTOY DIFAMANDO A ESTE TIPO. YO SIMPLEMENTE, LO ÚNICO, ES QUE LO QUE HABLÉ EN ESE VIDEO DICIENDO LA VERDAD. PORQUE YO ME SIENTO MUY LASTIMADA. PORQUE TANTO ÉL COMO SU QUERIDISIMO AMIGO, QUE SUPUESTAMENTE PARA MÍ ERA MI GRAN AMOR, ME ENGAÑAN, DOCTORA, Y YO ME SIENTO TOTALMENTE OFENDIDA. NADIE TE ESTÁ ENGAÑANDO. SÍ, ME ENGAÑARON, DOCTORA, Y JUGARON DE UNA MANERA QUE NO SE PUEDA. AHORA EXPLÍCAME CÓMO FUE EL ENGAÑO. MIRRE, DOCTORA, YO LE TRAJE UN VIDEO A PRODUCIÓN PARA QUE USTED VEA LA COSA QUE ELLOS HICIERON Y CUAL FUE EL MOTIVO QUE YO LLEGUÉ A TENER LA DISCUSIÓN CON SU AMIGO, DOCTORA, PARA QUE USTED VEA EL ENGAÑO QUE ME HICIERON. CON SU AMIGO QUE ERA TU PAREJA. SUPUESTAMENTE ERA MI GRAN AMOR, QUE AL FINAL PARA MÍ TODO ES UNA MENTIRA, DOCTORA. VEAMOS, SEÑOR DIRECTOR. ESTE ES EL ROBEN. ESTA ES LA PAREJA ROMÁNTICA DE USTEDES. ¿Usted ve eso, DOCTORA? ¿Usted ve eso? ¿Usted ve eso, DOCTORA? DOCTORA, YO ESTO NO LO SUPERO TODAVÍA, DOCTORA. DOCTORA, YO TODAVÍA UN RECUERDO ESO Y TODAVÍA ME TIEMBRAN LAS PIERNAS, DOCTORA. DOCTORA, YO CREO QUE SI YO VUELVO A METERME EN UNA PISCINA, DOCTORA, YO NO CREO QUE YO VUEDA VOLVER A TOCAR EL AGUA DESPUÉS DEL SUSTO QUE YO PASÉ, DOCTORA. YO NO SÉ NADAR, DOCTORA. YO ESTOY ATERRORIZADA CON TODO LO QUE YO VIVÍ AHÍ, DOCTORA. ESO NO... TODO ESTÁN FALSO, DOCTORA. PARA MÍ NADA... NO SÉ, DOCTORA, DE VERDAD QUE YO AÚN ASÍ, TE LO JURO, ESTOY QUE ME SIENTO AÚN... PERO, 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 PERO. NO ME HABLES DE EMOCIONES. ¿QUÉ PASÓ AHÍ? DOCTORA, MIRE, ESO FUE UN DÍA COMO CUALQUIERA, NOSOTROS, COMO TODOS LOS DÍAS ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A GRABARNOS VIDEOS Y A TIRARNOS FOTOS PARA SUBIRLOS A LAS REDES SOCIALES, PARA COGER LOS LIGES, PARA LOS VIEWS, PARA TODO. TÚ TENAS QUE SABER QUE ESO ES FALTE DE ESO, DE HACERLO. PERO DE PRONTO, CÁLLATE QUE ESTOY HABLANDO YO. 는지, PERO QUE ESO ES EL PISCINA, APARECE ESE TIPO, QUE YO NO CONOZCO ESE TIPO, DOCTORA, Y DE PRONTO EMPIEZA A JOARME, DOCTORA, Y YO ME SIENTO MAL Y ASUSTADA, DE PRONTO DE LAS NADA, APARECE ROBERT, Y ENTONCES VIE QUE YO ESTOY ASUSTADA Y APAGA LA CÁMARA EN EL MOMENTO QUE APAGA LA CÁMARA, EL MUY CONDENADO SE EMPIEZA A REÍR, DE UNA MANERA COMO QUE YO ME QUEDO Y ESTE DE QUÉ SE ESTÁ RÍENDO. Doctora, yo dije, este está loco, se está riendo de lo que me acaba de pasar a mí y resulta ser que todo era un plan macabro de la mente de este tipo, que es un psicópata. ¿Qué va a ser? ¿Ve, doctora? O sea, que ellos hicieron el plan ese de alguien que te ahogara, pero no te lo dijeron a ti. No me lo dijeron a mí, doctora. Yo no sabía absolutamente nada, doctora. Es que como tú no eres actriz, ellos querían elicitar tu reacción más cruda. Exacto, doctora. Pero para que usted vea, doctora, que yo soy buena persona, yo les dejo pasar esto y les digo que no callas. Muchas veces, la he hecho muchas veces. Cállate, que sabes que estoy hablando la verdad. Le digo que no podía volver a pasar esto, que yo he aceptado cualquier tipo de broma, pero mientras ellos contaran conmigo y acordáramos entre los tres, como había sido desde el principio, doctora. Ellos me prometieron tanto, él como Robert, tanto él como Robert me prometió que no iba a volver a pasar. Incluso Robert me dijo, mi amor, tranquila, que eso no va a volver a suceder. Yo confié, doctora. Y no pasó ni una semana, doctora. Que cuando yo la escucho, yo tenía una conversación de hacerme otras bromas y yo me quedo, pero ¿cómo? ¿Y sabe qué bromas eran, doctora? Ponerme una serpiente en la cama mientras yo dormía o si no, una araña en el carro. Usted se imagina yo con una araña en el carro, un accidente, yo puedo morir. Eso nunca se hizo. Entonces, doctora, yo digo que están psicópatas, que ya están llevando las bromas a un extremo que se pasa, doctora. Y entonces, ¿por qué te largaste? No, doctora, yo decidí prácticamente marcharme, doctora. Y poner esas imágenes diciendo que este hombre es un farsante, etcétera, etcétera. Sí, doctora, yo decidí, primero que todo, como yo prácticamente estaba totalmente enamorada de Robert, decidí hablar con él y ofrecerle que lo mejor era que nos independizáramos como pareja. Sí, porque querrán aprovechar, doctora, que querrán aprovechar que yo que creé. ¡Momento! Él es un fantasma, doctora. Hay quien lo conoce. Porque soy la gente que la conoce, todo el mundo en las redes sociales. Mani, ¿qué pasó? ¿Y por qué Robert no se fue contigo a hacer videos? Porque Robert no quería irse con ella. No, 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 no es eso, doctora. Simplemente, simplemente, él decidió irse porque ya yo me di cuenta que todo era una farsa. ¿Nada farsa? Porque quiso irse con él, me dijo que conmigo, sin mí, iba a seguir el negocio. Y decidió irse con él y yo me di cuenta, doctora, que todo era mentira, doctora. ¿Quién tiene testigos? Nosotros. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos a los testigos. Guillermo fue el que me contrató a mí, me pagó 200 dólares para ahogar a Lorena. Yo soy el que encapuchado que aparece ahí. ¿Por qué la gente insiste en ver estas estupideces, señor Pimienta? Caso cerrado. Guillermo demanda a una de sus ex socias, Lorena, por la suma de 50 mil dólares, daño, perjuicios, difamación y además exige una disculpa pública. Por la siguiente razón. Un día Lorena monta un video en las redes diciendo que este señor es una farsa, es un mentiroso, hace daño, no es empresario, etcétera, etcétera, causándole daño a él, a su negocio. Por eso se da la demanda. Así fue, ¿verdad? Disculpa, hay también un video donde ella también participa de lo que vienen siendo los pranks, los famosos pranks, que son estos videos que se hacen con intención sin que la persona sepa. Pero nunca, doctora, nunca llegaron a esos límites, eso no llegó a esos límites. Eso está tan perfecto. Mientras que ella estuviera informada del pranks, no hay problema ninguno. El problema es que si a ella no le informan del chiste... Exacto. ¿Cómo se les va a ocurrir eso? Escúchame, pásame al testigo de la demandada, por favor. Y piensan hacerse millonario con estas estupideces, yo te digo a ti. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? John. John. John Jiménez, señor. Ok. ¿Y tú conoces a estas personas? Sí, doctora, yo vengo acá porque Guillermo fue el que me contrató a mí, me pagó 200 dólares para ahogar a Lorena. Yo soy el que escapuchado. ¿Usted ve ahogarse de las autoridades? ¿Fue el escapuchado el que ahogó? Ok. Sí, o sea, él me cogió, me pagó, me dijo, te doy 200 dólares un trabajo fácil, vas, la haces como si la ahogaras, saca todo el mundo, sabes, todo es un planeado. Yo los sigo a ellos en la red, entonces yo tenía como una... Yo medio sabía. Tú sabes, lo que hacíamos nosotras. Y vengo y me dice, mira, entra, la ahoga, sale, te pagamos súper bien. Yo, ah, súper bien, gracias. Yo voy, la ahogo, salgo, cojo mi plata y me voy para mi casa. A los dos, como al mes, me doy cuenta que Lorena pone un video diciendo que casi se muere, que está súper mal, que está súper... Y yo le digo, yo la llamo, la contacto y le digo, mira, yo fui el que te ahogué, discúlpame, yo no quiero problemas, no quiero problemas con la ley. Pues sí, yo voy, que lo que tú necesitas, dime, yo te ayudo, yo pensaba que tú me lo sabías. Ok, este, pasemos al testigo del demandante. Sí, pero yo sabía que eso era parte de un video, tú lo sabías. Él lo sabía, pero él ya no. No, este es descarado, tú no eres un descarado, lo único que sabes hacer es jugar con los sentimientos. Bueno, este es Robert. Tanto los dos somos uno para el otro, doctor, es descarado, eres un descarado divino. Bueno, ¿qué vienes a declarar, Robert? Yo vengo a declarar dos cosas. Ella sabía desde un principio que todo era preparado, todo. La relación, toda nuestra relación, toda la cosa, este, estaba preparada para eso. Tú dices lo que te conviene, tú dices lo que te conviene de generado. O sea, me estás diciendo que tú nunca tuviste sentimientos amorosos por ella. Fue una atracción física más que sentimientos. Ok. Y la segunda cosa es que ella fue la que empezó con los videos en internet, los pranks esos de que no, te voy a hacer una broma. De hecho, yo traje un video. ¿Qué video? El primer video que tú tomaste, sabes que lo hiciste. ¿Qué video? Que ok, la dejé pasar. Vamos a verlo, sí. Amigos, quiero que vengan toda la broma que le voy a hacer a Robert. No se vayan, quédense conmigo aquí, no se lo pueden perder, quédense, quédense ahí. Robert, mi amor, ¿puede venir un momentico a la cocina? Esa noticia es verdad, también lo hace. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver con la broma. ¡Se la hice, se la hice! No te pongas a broma, mi amor, se hizo un juego. Saluda, amor, saluda. No tiene nada que ver absolutamente nada. ¿Por qué lo mata a ese hombre? Y eso fue, mira, él normal, él sabe lo que hace. No tiene nada que ver, eso es una bobería, eso es una bobería, doctora, eso fue un simple arañazo. Tú sabes que nosotros los humanos por esta parte de aquí siempre votamos por cantidad de sangre. Doctora, eso fue una bobería. Ok, algo más. Ella tiene otro testigo, pásame al testigo de la demandada. Buenas tardes, ¿su nombre? Hola, doctora, Isabela. Isabela, ok. ¿Cuál es tu declaración? Yo vengo a decirle que estos dos tipos son unos descarados. ¿Estos dos? Son unos manipuladores que jugaron con mis sentimientos, tanto con los de ella y como van a ser con la próxima chica. ¿Para sentimientos? ¿Para que nadie ha jugado con sentimientos? No, no, a ver, nadie. Dale. Yo trabajo en una ladería y hace como tres meses él empezó a venir todo el tiempo. Sí, tú sabes que esto es un negocio. Siempre me pareció muy lindo. ¡Cállense! Siempre me pareció muy lindo, muy guapo, pero él nunca me paraba a mí. Sí, ¿para qué muy lindo por fuera, pero por dentro? Ni me saludaba. Entonces, un día, de repente, de la nada, me dice para salir con él, para ir a su casa. Voy a su casa, es muy normal todo. Y me dice, vamos a grabar video. Y me pareció muy normal, empezamos a grabar video. Y ahí me propuso para hacer una página como una pareja. Y me pareció muy raro, no tengo tanto tiempo conociéndolo, que vamos a hacer haciendo un video como pareja. Y ahí fue que busqué a su nombre y vi el escándalo entero con Loren. Y ahí fue que me di cuenta que estaban tratando de hacer que yo fuera la próxima víctima. Ok, perfecto. Claro, doctora. Este es el mundo que ustedes han creado. Ahora no lo tienen que tragar y vivir en él. Vamos a pasar, por favor, a Ángel Leal y al señor Vicente Pimienta, experto en redes sociales. No sé de qué se quejan si esto lo inventaron ustedes. Ahora gocen la vida que tienen. Este es el mundo de ellos. ¿Por qué la gente insiste en ver estas estupideces, señor Pimienta? Doctora, es un fenómeno. A medida que nos estamos mudiendo... ¿Y le decimos fenómeno? Sí. Sí, bueno, porque antes las personas que querían ser famosos tenían que pasar por un canal. Ahora al estar el internet, todos quieren ser famosos. Se forman estas alianzas que son prácticamente montadas a la carrera. Son espontáneas. No hay contratos, no hay una serie de cosas que un negocio tradicional pudiese tener. Y por el hecho de tratar de conseguir tráfico, cruzan la línea, llevan al problema hasta casi matar a una persona. Y esto ha pasado, no es la primera vez que pasa. Así que es un fenómeno que tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de alianza tenemos y hasta dónde vamos a llegar para conseguir tráfico. Ok. Difamación, el video que ella puso. Existe en el contexto comercial declaración falsa con la intención de ocasionar un daño financiero cuyo daño existe y hecho con malicia. Correcto. Porque ese era mi negocio, ese era mi ingreso. O sea, ella dependía de ese ingreso que se generaba con los videos. Robert dependía del dinero. ¿En qué no estás de acuerdo? Doctora, porque yo simplemente quise defenderme. ¿Tú no hiciste eso? Tú te sentaste ahí a desplayarte de que él es malo. Pusiste su foto. No, eso es propio. Tu única intención era modestar. Exacto. Doctora, yo como su compañera. Doctora, yo como su compañera no me debió haber jugado esa broma. Yo como su compañera se suponía que debía haber contado conmigo, doctora. Es sumamente exagerado. Tú no me has probado que esos son tus daños ni nada. Te voy a dar 15 mil para que me aprendas tu lección y tú sigas con tu vacilón. He dicho, paso cerrado. No, esto no es justo.